Bueno, este es... vamos a tocar a Me Despido, que es el primer single de nuestro disco Gestos Invisibles. Todos los caminos se dirigen hacia un punto, es difícil no volver a cantar, ahora la marea me conduce lentamente, el escolar me aplastará. Me despido, me despido del ayer, me despido del mañana, de todas las promesas que te hice alguna vez, me despido en silencio, me despido con un beso. Todo lo que quiero en esta vida, hoy se encuentra justo aquí, frente a mí. Justo aquí. Siento que mi alma, avanzando por mi cuerpo, en perfecto movimiento sin parar. Guardo los momentos olvidados por el tiempo, un tesoro que nunca volverá. Me despido, me despido del ayer, me despido del mañana, de todas las promesas que te hice alguna vez, me despido en silencio, me despido con un beso. Todo lo que quiero en esta vida, hoy se encuentra justo aquí, frente a mí. Me despido, me despido del ayer, me despido del mañana, de todas las promesas que te hice alguna vez, me despido en silencio. Me despido del ayer, me despido del ayer, me despido del ayer, me despido del ayer, me despido con un beso. Todo lo que quiero en esta vida, hoy se encuentra justo aquí, frente a mí. Todo lo que quiero en esta vida, hoy se encuentra justo aquí, frente a mí. Todo lo que quiero en esta vida, hoy se encuentra justo aquí, frente a mí.